Pues es viernes y me gustaría aligerar esto, aunque si no fuera porque es trágico, sin ninguna duda sería cómico o no es cómico, porque lamentablemente es trágico. Resulta que la vicepresidenta del gobierno, en funciones, Yolanda Díaz, ha hablado sobre este delincuente. Y ella considera que hay que empatizar, oye, que hay que empatizar sobre todo con las personas que están fuera del país. Y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país, o las personas que han sufrido cárcel, es importante. Ella hablaba de Puigdemont, hemos hecho este corte para no aburrirles, pero vamos, me han dado narices, estamos locos. De verdad, hablando de algo ya sin sentido común, y perdonad por la palabra, pero ya de imbecilidades. Es decir, usted me está diciendo que yo tengo que empatizar con un violador que ha pasado por la cárcel, con un violador que quiere seguir violando, que yo tengo que empatizar con un delito, con el delincuente, pero ¿de qué estamos hablando? Que tengo que empatizar con el asesino de mi hermano, a mi hermano Fidel, lo asesinó ETA. ¿Tengo yo que empatizar con el asesino de mi hermano cuando me dice yo voy a seguir con los objetivos políticos por los que asesiná a tu hermano? Que yo tengo que empatizar con el delincuente. Yo lo que tengo que hacer es hacer cumplir la ley, perseguir al delincuente, dejar que la gente honrada pueda trabajar honradamente y sea defendida del delincuente. Eso es lo que tiene que hacer. El Partido Socialista Obrero Español, como siempre, es traidor a la clase trabajadora, al trabajador, a la persona honrada. Y no hay nada más que ver cómo vestían antes y cómo visten ahora. Son cínicos, hipócritas. Es, vamos, indignante que tenga yo que empatizar con el asesino de mi hermano. Vamos, hombre, que empatice una violada con su violador. Pero ustedes están locos, son imbéciles. Fernando, tremendo, tremendo. No, porque viven en otra realidad distinta y sobre todo porque si hay algo que hace bien el Partido Socialista es manejar algo que ha adolecido siempre nuestra derecha trémula, miedosa, temerosa. Es decir, el enfrentarte directamente al enemigo. Es decir, yo vengo de una generación, nací en el 69, un año muy bonito, del siglo. Generación del baby boom. Bueno, exacto, exacto, sí, sí. Tardía ya, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pero como el renacimiento tardío también fue. Hasta el 60 es la... Arranca en el 60. La agenda. Arranca. Pero, nací en el 60, me refiero a decir que a lo que voy, el problema es la falta de valores. Sobre todo una falta de valores brutal. Que existe en la sociedad y que no tiene capacidad de poder arraigar, sobre todo, saber discernir lo bueno de lo malo. Es decir, antes lo ha enunciado perfectamente Juan de Dios. Lo que era malo antes sigue siendo malo ahora. Lo que no me vale es que alguien trate de tergiversar que lo que era malo antes ahora ya no es malo. Es decir, no, lo malo era antes malo y sigue siendo malo. Es decir, la Inquisición fue mala para muchas cosas y sigue siendo mala después de muchos siglos. Es decir, en este caso, y ya termino lo que iba a decir, lo que no me pueden vender y sobre todo que lo hacen muy bien el Partido Socialista es tratar de enmendar o de hacer bien. Y sobre todo con los medios que tiene a su disposición que es la comunicación y la prensa, el de hacer pensar que una cosa que era mala ya no es mala. Luis Cueta. La verdad es que, como son cortes de 30 segundos, no sé si había más contexto. No, no, estaba hablando de Puchetemón. Hay un enorme... No he descontextualizado nada. Vale, vale, no, no lo sabía. Digo, que... Confía en mí que te lo diga. En general, en general, la empatía, si entendemos por empatía, tener la capacidad de que la aplicación de la justicia y la redención de los delincuentes se haga no por venganza, sino por justicia, perfecto. Un trozo de empatía significa, tío, has cometido un delito, se te aplican las penas, cumple tu condena y luego quedas redimido. Vale, de acuerdo. Pero, claro, como estamos en un momento donde hay un enorme montante de gente que está mosqueada porque en realidad es un truco para conseguir el poder, pues entonces todo huele mal. Y, por tanto, dices, oye, tío, ¿cómo que empatizar con alguien que hasta anteayer era un prófugo y pasabas de él y ahora cuando sus votos son necesarios? Todo cambia. Pues eso es lo que la gente le mosquea, claro. Luis, perdona. Claro, le mosquea. Empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona casi en toda su complejidad. Pues yo ni idea que un tío quiera ser independentista, yo lo entiendo, yo empatizo. Que yo tengo que empatizar, que comprender. Pero una cosa es que lo comprender, otra cosa es que tú lo hagas. Yo creo que un tío quiera ser independiente, ahora, que monte un referéndum ilegal y que se salte la ley, pues no. Pues eso es lo que le van a amnistiar. Señores, está prófugo todavía. Señores, en cualquier caso, el análisis, porque ustedes son muy sesudos, han ido más allá de mi intención. Han ido más allá de mi intención. Porque en realidad la idea de desempatizar, que aunque ha sido enormemente interesante vuestras aportaciones, ella se refería a empatizar, ya que Luis Cueto decía, bueno, es que, ¿qué venía antes? Pues ella hablaba de su padre, ¿no? Que le había enseñado a que hay que empatizar con las personas que viven fuera. Las personas que han pasado por... Inmigrantes, que han pasado por penurias. Claro, claro. Esta era la parte, no quería yo meterme... No, 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 no. Claro, no quería yo meterme en otras historias porque, en el fondo, quería arrancaros una sonrisa a vosotros y a los telespectadores. No lo he conseguido, pero soy inasequible al desaliento. Así que, si me permiten, más andeces de la vicepresidenta del gobierno resulta que, claro, como a ella le interesa el tema de Barcelona, porque va a hablar de la amnistía en Barcelona el próximo martes, se lo recuerdo a todos ustedes, pues ahora desde Barcelona, además, pues le ha dado por hacer una oda a la ciudad condal, al Mediterráneo y a todos los lugares que tengan mar. Y se saca ella de la manga que los niños de Madrid no saben lo que es el horizonte. No, no. Los niños de Cataluña sí. ¿Por qué? De Cataluña o de cualquier lugar que tenga mar. ¿Por qué? Ah, porque según la vicepresidenta en funciones, el horizonte solo se ve si vives en el mar. Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo. Levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente. Así que quienes no tenemos mar, no podemos aspirar en modo alguno a cambiar, a modificar, a ayudar en las vidas de las gentes. Y los de Mondoñé y los de Padrón tampoco. Me temo que, me tengo que tampoco. Estudio filosofía. Sandez tras Sandez. Yo creo que tiene filosofía y letras. Yo creo que no es la de horizonte. Yo creo que lo que dice es que miremos al abismo. Y yo no quiero mirar al abismo. Y es consciente. Quiere hacer una metáfora y le sale cursi. Y dice, mira, mira lo alto, no te fijes que vas a caer por el abismo. No, no, no. Es lo que dice él. Que le ha quedado como, ha intentado hacer una cosa bonita. Luis Cueto, de manera muy acertada, dice que ha intentado hacer una metáfora y le ha quedado cursi. Lo que le ha quedado es estúpido. Sí, queda un poco como... No es cursi, es estúpido. La gente que está hablando todo el día, a veces mete la pata.